No soy Jomeini, son las declaraciones del líder islámico Rashid Ghanoushi al regresar a Túnez de un exilio que ha durado 22 años. El fundador del movimiento en Nagda ha dejado las cosas claras. Quiere que su partido renazca como una fuerza política importante en el país, pero no es ningún radical. Su Islam está más próximo de Erdogan que de Ben Laden, dice. Aceptamos la libertad religiosa, el derecho a existir de todos los partidos políticos, el código tunecino que promueve la igualdad entre hombres y mujeres. Aceptamos las leyes que prohíben la poligamia y regulan el divorcio. Las mujeres no deben tener ningún temor respecto a mí. Ghanoushi, eso sí, desea una mayor presencia del Islam en un país conocido en el mundo árabe por su laicismo. Ha confirmado ya que no se presentará a las presidenciales, pero su movimiento, el más importante de corte islámico en Túnez, sí estará probablemente en las elecciones legislativas.